Buenos días a todos otra vez. Vamos a empezar con nuestra clase de procedimiento de familia hoy viernes 5 de marzo. Estábamos hablando acerca de la competencia de las notarías y nos quedamos mencionando acá en los numerales 3 y 4 acerca de la afectación a vivienda familiar y la constitución de patrimonio de familia inembargable. Vamos a pasar ahora al quinto que es la licencia para enajenación de bienes de menores de edad o de bienes de incapaces en general, pero como ya las esas incapacidades están tan modificadas, tan cambiadas por esa ley 1996, pues básicamente vamos a decir licencia para enajenación de bienes de menores de edad. Los menores de edad, como bien lo sabemos, tienen unos regímenes de protecciones especiales porque los menores de edad tienen derechos que son prevalentes y preferentes sobre los demás. Sin embargo, como son menores de edad, ellos no tienen capacidad de ejercicio, por lo tanto no tienen la administración de sus bienes. La administración de los bienes de los menores de edad corresponde a los padres o al curador en caso de que los padres hayan sido privados de la patria potestad o no vivan. Si los padres han fallecido, entonces le corresponde a un curador que sea nombrado por el juzgado. Esto se debe a que los padres, como les digo, tienen el derecho de la patria potestad. La patria potestad es una bolsita donde vamos a encajar principalmente cuatro derechos. La administración de los bienes de los hijos, el usufructo de los bienes de los hijos, la representación legal de los hijos y la autoridad parental. La administración de los bienes, el usufructo de los bienes, la representación legal del hijo y la autoridad parental. Esos cuatro son lo que corresponde a la patria potestad que se genera por el parentesco. Entonces los padres tienen la administración de los bienes del hijo. Pueden administrarlos y deberán responder con su propio patrimonio en caso tal de que hagan una mala administración. Pero la idea es que si bien pueden administrar los bienes y la idea es que se queden o que los bienes permanezcan mejor en las en perfectas condiciones y que ellos hagan las mejoras locativas y necesarias que 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 a bien tengan para mantener los bienes en perfecto estado. No podrán entonces vender, hipotecar, donar, etcétera, los bienes de esos menores de edad. O sea, aunque son los administradores, no pueden disponer del derecho real de dominio. Simplemente. Para poder disponer de los bienes, por cualquier forma, se necesita una licencia de enajenación de bienes de menores de edad. Esa licencia de enajenación implica que la persona diga qué es lo que se va a hacer. Se va a hacer una venta, una hipoteca, una donación, una en fin, lo que sea. Se expliquen las razones por las cuales se va a hacer. Se diga qué se va a hacer con los recursos obtenidos. Y eso debe estar autorizado, no sólo por el notario o el juez, sino también, porque también se puede hacer esto en juzgado. Debe enviarse a defensor de familia que emitirá un visto bueno al respecto para saber si le da vía libre para que se tramite efectivamente esa licencia. Una vez que la licencia de enajenación ya está lista, entonces ahí sí se puede vender el bien o aportar en sociedad o dar en pago o lo cualquiera que sea el acto, pues que se vaya a hacer con el, con ese bien. ¿De qué penal visto bueno es de quién? Defensor de familia. El defensor de familia entra a revisar el acto, a mirar que todo esté correcto. Él entra a velar por los intereses del menor de edad. Entonces, en la medida en la que no se vulnere ningún derecho del menor de edad, él va a dar el visto bueno y va a permitir entonces que, que se continúe el acto. Sin ese visto bueno no se puede continuar. Entonces, es necesario. Y funciona de la misma manera en juzgado y en notaría, ¿sí? Se remite el, el escrito del, del, de los curadores, en este caso los padres de ese menor de edad al defensor de familia donde se explican las razones de por qué se va a hacer el acto que, que se está pidiendo permiso y qué se va a hacer con los recursos. Esto es una forma de proteger los derechos de los menores de edad. De modo que esos administradores no se gasten la plata de los menores de edad. Yo tengo un caso, dos casos de hecho, que llevamos en la oficina en este respecto. Muy, muy recién salido el código general del proceso. Que es donde se autoriza esta licencia de imaginación de bienes de menores de edad porque esto era exclusivo de los, de los jueces. Donde se les autoriza a los notarios realizarlas. Y fue porque en uno de los casos, digamos, el más importante fue un señor tenía dos hijos muy pequeños, dos niños. Creo que el, era el mayorcito, tenía como cinco, el otro tenía como un añito. Entonces, al señor lo matan y nosotros hacemos la sucesión en la oficina de ese, de ese caso. En ese, en esta situación, pues era muy fácil todo lo que tenía el señor 50-50. Se lo repartieron más o menos equivalente. Pero una de las cosas que le tocó a, a nuestro cliente, que era el niño de un añito, representado por su mamá, fue que el señor había comprado en vida una finca con sus dos hermanos. Entonces tenía una finca en Sopetrán, una finca de recreo con piscina en Sopetrán. Y lo había comprado el papá con sus dos hermanos. Entonces era 33,33% de la finca para el causante, 33% para el hermano del causante y 33% para la hermana del causante. Entonces, cuando le toca al, al niño de nosotros, al nuestro cliente. Pues entonces la señora, la mamá nos dice, momentico, pero es que, pues a nosotros nos interesa un 33% en una finca de recreo. Porque es que vea, yo no me llevo muy bien con los tíos del niño, con los hermanos del causante. Entonces, para yo ir a esa finca, para que el niño la disfrute, para que, no, y fuera de eso, pues una finca de recreo no produce sino gastos. Eso no produce nada. Una finca de recreo es de las peores inversiones que usted puede hacer, a menos de que uno sea, pues, muy, muy rico. Sí, porque una finca de recreo usted tiene que pagarle quien la cuide, tiene que pagar impuestos, tiene que pagar mayordomo, tiene que pagar a alguien que pode, si tiene piscina, que los químicos de la piscina, el mantenimiento del motor, etcétera, etcétera. O sea, una finca de recreo es un gasto. Y a ellos no les interesaba. Y fuera de eso, si no había relación con los tíos que eran los que tenían el 66% de la finca, pues peor, imagínese el caso. Entonces la señora dice, hombre, no hay ninguna posibilidad de que les vendamos ese derecho o algo y nosotros comprar otra cosa con eso, pues, o sea, invertir en eso. Entonces hablamos con los tíos, los dueños de la finca. Y ellos dijeron, ah, pues sí, qué bueno, porque a nosotros tampoco nos interesa estar en comunidad con esa señora, o sea, con el sobrino. No hay problema, déjame un segundito, aquí hay un alumno que tiene un problema, déjame un segundo. Ya, qué pena, que tenían un problema aquí con la, con el link de la clase, pero ya le vi el link de nuevo. Entonces nos dicen, hombre, a nosotros no nos interesa esa situación, porque es que eso, pues a la hora la verdad va a ser un gasto y va a ser un problema. Bueno, nosotros queremos que hablemos con esta gente y les, y mirar a ver si, si les podemos vender ese pedazo. Hablamos con ellos, los tíos nos dijeron, sí, a nosotros no nos interesa, no nos interesa tener comunidad con la señora. Con el sobrino no tenemos problema, pero, pero nosotros nos llevamos bien con la señora. Entonces, efectivamente ellos dijeron, sí, nos interesa comprarle. Y en total eran como 150 millones o 200 millones. Sí, yo creo que, creo que eran como 200 y pico millones. La partecita de ellos, la finca costaba en total como 600 o 700 millones, algo así. Hicimos la licencia de enajenación y entonces dijimos que la idea era coger ese dinero y comprar nuevos bienes para el menor de edad. En específico, dos apartamentos que la mamá había visto de interés social que les interesaba, uno de pronto para vivir y el otro para alquilar, o los dos para alquilar y que él, que ese menor pudiera tener entonces, no solo un apartamento donde vivir, sino también algo que le produzca renta y no algo que le saque plata como la finca. Entonces, el defensor de familia estuvo de acuerdo, dijo, sí, me parece correcta la inversión. Y el notario nos dio la licencia de enajenación para poder realizar este acto, el cual se realizó, creo que fue la notaría segunda o tercera del mirador. Y así lo realizamos nosotros. Estaba muy, muy, muy reciente el código general del proceso, o sea, era como el 2000, no me acuerdo si era el mismo 2012 o el 2013. Y así lo realizamos y de verdad facilita mucho las cosas. Sobre todo que antes en el Código de Procedimiento Civil no se permitía que la enajenación del bien se hiciera así de manera directa, sino que usted pedía el permiso, se lo otorgaban, pero tenías que vender en pública subasta. Lo cual era muy malo porque el problema de la pública subasta es que se puede perder plata. La idea de la subasta siempre es ganar plata, es decir, que el apartamento vale 200 millones y entonces yo voy a decir, bueno, vamos a ofrecer este apartamento, ¿quién da? Y entonces llegaba Johnny y dice, yo doy 205. Y llegan a Milena y dice, yo doy 210. Y llega Andrés y dice, no, yo doy 250. Entonces uno dice, ah, men, pero es que estamos ganando plata, una berraquera. Eso no funciona así. En Colombia hay una mafia que se conoce fácilmente y es muy reconocido en varias partes de Colombia como el cartel de las águilas o el cartel de los gallinazos que son gente encargados de que se hacen remates y todos se ponen de acuerdo y se dan plata unos a otros para no dañarse los remates. ¿De qué forma? Vamos a vender este apartamento de 200 millones y todos nos ponemos de acuerdo para no hacer postura en el primer remate. Entonces cuando no se hace postura se debe hacer un segundo remate bajando el precio, un 10%. Hasta mínimo un 50% del precio. Entonces ellos se van poniendo de acuerdo para que llegue un precio que les conviene en el 60, 70% del valor. Y fuera de eso todos se ponen de acuerdo en quién va a ganar el remate. Entonces yo le digo a todos, vean muchachos, a mí me interesa ese bien y a cada uno le voy a dar de a millón de pesos si me dejan comprar el bien a mí. Yo voy a ofrecer 193 millones de pesos por eso y todos ofrecen, ustedes van a ofrecer 192, 920, 192, 930, 192, 935 para yo quedarme con eso. Y yo a cada uno le doy. ¿Por qué hacen eso? Porque el apartamento realmente vale 220, 230, 240 millones de pesos. Entonces yo lo compro, le organizo unas cositas y lo puedo vender por muchísimo más dinero. Entonces funciona el sistema de esta manera. ¿Y eso qué es lo que hace? Que casi siempre que un bien, por no decir siempre, que un bien sale a remate vale menos. Entonces si nosotros obligamos a que los bienes de los menores de edad salgan a remate sabiendo esta clase de condiciones que no es ilegal el asunto porque ellos no están haciendo... Uno podría decir no, sí, pero que es como un concierto para delinquir y decir pero no. Entonces uno sabiendo esa realidad se da cuenta de que no, de que antes se vulneran los derechos de las personas sacando las cosas a pública subasta. Entonces se crea esta figura de la licencia de enajenación de bienes para que se puedan hacer negociaciones por los valores comerciales reales y no simplemente por ser menos de edad que le toque lo menos de la historia. Entonces esa es la idea detrás de la licencia de enajenación de bienes de menores de edad. También el nombramiento de consejeros o administradores de bienes según estas nuevas leyes como la 1996 que ya lo que nombra son apoyos o la anterior a esa que era la que hablaba de los consejeros o administradores. También se cargan las notarías de recibir los testamentos abiertos o cerrados. Un testamento abierto es el que se presenta en una hoja o que va y se le redacta al testamento al notario en su presencia entonces se le dice señor notario mi testamento es el siguiente es mi voluntad y se le hace la redacción de qué es lo que se quiere eso se hace frente a cinco testigos tres testigos entonces se le dice yo quiero esto y esto y esto y esto y esto y esto eso se vierte a una escritura pública y se llama abierto porque como su nombre lo indica la escritura pública es pública entonces es un testamento abierto que cualquier persona puede acceder a él y puede leerlo el testamento cerrado se da porque llegamos a la notaría y no le decimos al juez al notario señor notario tome nota y le narramos sino que le llegamos con un sobre escrito se le llega con un sobre sellado y se le dice aquí adentro está el testamento el notario mete eso por pena con ustedes el notario mete eso dentro de otro sobre le pone un sello de cera así como en la edad media que le derriten así y luego le ponen así un sello así y emite una escritura pública diciendo en el sobre número está contenido el testamento de Pedro Pérez y ese sobre se guarda en una caja de seguridad en la notaría hasta que la persona fallezca y se abra el testamento en ese testamento nadie puede acceder a las disposiciones que contiene el testamento solamente al momento de la muerte se hace una audiencia de lectura del testamento en esa audiencia de lectura que es bastante cinematográfica por cierto la hemos visto en novelas películas series etcétera es cuando se reúnen todos los herederos y llega el notario y abre el sobre y empieza a leer es mi voluntad que esto le quede y todos se llevan pues las sorpresas de ay como le dejaron a este ay a mi no me me dieron nada cierto eso es super cinematográfico esa audiencia de lectura del testamento el profe se encarga de leer perdón de guardar los dos dígame no es posible que que el dueño del testamento el futuro causante se quede con alguna copia auténtica del testamento en caso de que por ejemplo la notaría se incendie y se pierda ese testamento o se le pierda a ellos cuando se pierda la escritura pública si la persona se le entrega la copia de la escritura pública donde 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 costa el testamento si cuando es testamento abierto pero cuando es testamento cerrado no porque así yo imprima dos veces la el testamento y uno lo meta en el sobre y el otro me quedo con él no hay forma de demostrar que ese otro es la copia de ese si entonces yo no puedo demostrar esa esa circunstancia porque es que en el testamento cerrado el notario solamente certifica que se le entregó un sobre en el que Pedro Pérez dice que está su testamento nada más el notario no conoce el contenido del testamento y él guarda ese sobre y para eso se le pone el sello de cera para certificar que eso está cerrado que no ha sido abierto sino hasta el momento de la muerte porque la idea del testamento cerrado es que sea un testamento secreto del cual no se conozcan sus disposiciones sino hasta el momento de la muerte del causante entonces en la en la en la audiencia esta de apertura que les digo se expone el sobre que tiene el sello intacto se verifica que el sello esté en perfecto estado se rompe ese sello se saca el otro sobre que fue el que nos entregó don Pedro se abre el sobre y se saca el escrito que entregó don Pedro y se empieza a leer como el testamento en presencia de los herederos de la del de don Pedro si o los interesados entonces así es como como se hace esa es la 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 mecánica entonces en ese orden de ideas es imposible que usted quede con copia de eso si se incendia la notaría jodidos esperemos que en la de la notaría no se queme de resto ya sería una sucesión intestada si si gracias si en cambio en el otro pues al menos a usted si le entregan copia y cualquier persona puede buscar una copia entonces esos son los testamentos abiertos y cerrados que se otorgan ante notario y tenemos como ocho a las capitulaciones matrimoniales las capitulaciones matrimoniales que son un acto que se realiza antes de casarse y cuya finalidad es establecer que no se va a formar sociedad conyugal o sea que dentro de ese matrimonio no se va a formar la sociedad conyugal de modo que los bienes adquiridos por uno por otro siguen siendo propios esa es una la otra es un régimen de que si se va a formar la sociedad conyugal pero vamos a excluir ciertos bienes de esa sociedad y la tercera es que vamos a incluir algunos bienes dentro de esa sociedad llamaremos capitulaciones totales a las que no se forma sociedad conyugal y capitulaciones parciales a las otras dos lo más común son las capitulaciones totales donde se dice que no se forma sociedad conyugal pero también es común encontrar las capitulaciones parciales cuando por ejemplo las personas son digamos empresarios tienen empresas acciones y cosas de ese estilo se celebran esas capitulaciones para que las acciones que se tienen sobre las sociedades tales y tales y lo producido por dividendos de esas acciones no sea social ¿por qué razón? si la persona tenía esas acciones antes de casarse entonces debería ser un bien propio ¿cierto? porque dentro de las regulaciones de la sociedad conyugal dice que todo lo que se ha adquirido dentro del matrimonio es social y todo lo que se ha adquirido antes o después de disuelto el matrimonio es propio entonces ¿por qué si la persona tiene acciones antes de casarse hay riesgo de que éstas se vuelvan sociales? y es por la figura del haber relativo el haber relativo implica que todos los bienes muebles sin importar su naturaleza o cuando fueron adquiridos se presumen sociales y las acciones son un bien mueble entonces sin importar cómo y cuándo fueron adquiridos entran a la sociedad conyugal gravísimo entonces por eso les digo muchas veces las personas así con empresas y demás que sean accionistas en varias partes o ganaderos también porque aplica lo mismo para las reces lo que hacen es unas capitulaciones parciales y solicitan que se excluya de el régimen de sociedad conyugal las empresas tales y tales y tales y además lo lo que produzcan esas empresas los dividendos porque los dividendos que es dinero al fin y al cabo también sigue la misma suerte por el haber relativo y se vuelve social entonces usted encuentra eso eso de las capitulaciones no es muy común no es muy común que la gente firme capitulaciones pero digamos que por unos cada 10 divorcios por ahí hay 3 que tienen capitulación capitulaciones y hay que saberlos manejar porque si usted va a hacer un divorcio y hay capitulaciones totales con el divorcio basta no hay que liquidar sociedad conyugal porque esa nunca se formó pero si son capitulaciones parciales si es necesario hacer divorcio y también la liquidación de sociedad conyugal exponiendo cuáles son los bienes sociales y cuáles son los bienes propios bien sea por las capitulaciones o por otras condiciones entonces es ahí el asunto de las capitulaciones se tienen que hacer por escritura pública y solamente se pueden hacer antes de celebrarse el matrimonio una vez celebrado el matrimonio no se pueden modificar y no se pueden celebrar nuevas capitulaciones para que tengan eso ustedes siempre super presente se requiere obligatoriamente que sean en escritura pública no nos sirve en escrito privado autenticado tiene que ser escritura pública listo y asimismo como se forman las capitulaciones matrimoniales que son antes se debe hacer el matrimonio civil la celebración del matrimonio civil el notario entonces tiene las facultades para la realización del matrimonio civil se puede celebrar en la notaría dentro de la oficina de la notaría o se puede celebrar por fuera si se va a celebrar digamos en un salón social entonces se le avisa al notario él cobra una tarifa especial por desplazarse hasta ese sitio incluso en la noche y el notario va con sus sellos y con un documento preelaborado donde simplemente se limita a decir bueno estamos aquí reunidos porque Daniel se quiere casar con esta señora Patricia y entonces él lee la escritura pública de matrimonio y firman las dos personas sello y quedaron casados generalmente cuando se hace así en lugares especiales pues el notario no es tan tan seco los notarios hacen una celebración pues una una reunión bastante interesante que se parece más como a la celebración del matrimonio católico incluso algunos leen algún aparte de la biblia si son católicos los contrayentes o de cualquier otro libro o incluso de de algún poeta o alguna o alguna declaración así como para ambientar un poquito la cosa y que no quede eso como tan simple como tan como tan pelle pues el asunto pero entonces si el notario va y les dice aceptan ustedes casarse estas condiciones firman y quedaron casados luego de ese matrimonio se hace el registro del matrimonio en el registro civil en el en el en el libro de matrimonio se hace el registro civil de matrimonio que contiene pues la información de los contrayentes las fechas y lugar de celebración del matrimonio e incluso contiene una notación para saber si hay capitulaciones o no de ese de ese matrimonio listo entonces así es como funciona el matrimonio civil la celebración del matrimonio civil en notaría lo que les digo se puede hacer en la notaría o se le paga al notario una tarifa especial porque se desplace siempre que sea dentro de su área de competencia recuerden que los notarios tienen un círculo notarial que es digamos su área de competencia entonces los notarios de Medellín es en Medellín los de Envigado en Envigado y así sucesivamente entonces si yo vivo en Medellín y me quiero casar en Llano Grande que es algo aquí muy común que se casan por allá arriba en Zona E o en esas partes por allá cerquita al aeropuerto entonces no puedo llevar un notario de Medellín tengo que llevar un notario de Río Negro porque si no no es válido el matrimonio porque tiene que celebrarse dentro de su área dentro de su círculo notarial Dígame pero pues o sea no sé me surge la duda alguien quisiera hacer trasladar un notario más bien va a la notaria al lugar donde se quiere casar no me parece como raro sí lo que pasa es que si usted quiere que el notario lo case en el sitio en el lugar donde se va a hacer la fiesta que eso sí pasa mucho que están se refiere que sea por fuera de una notaría exactamente exactamente sí incluso déjenme yo busco aquí incluso los que sean de mi misma edad o más viejitos o si han tenido mucha suerte ustedes se acordarán del chavo del ocho ¿sí o no? Roberto Gómez Bolaños además de hacer el papel del chavo del ocho hacía otros papeles cierto que el chapulín colorado y otras cosas serias así mexicanas de hace mil años en los setentas era que el man trabajaba y hay un capítulo muy gracioso en el cual es sobre un sobre un matrimonio me hablo acá es este es este capítulo entonces en este en este capítulo del chavo se van a casar y y el y el que los casa aquí dicen que es un juez ahí está de arriba vale vealo acá entonces el el tipo este va al lugar a la fiesta al sitio donde tienen y ahí empieza a celebrar el matrimonio y y los casa cierto entonces pues es muy gracioso porque entonces el otro empieza a interrumpir y toda la cosa y y al final los deja es que el avión de la luna de miel y se arma pues el el zaperoco que porque él interrumpió pero que el avión se estrella entonces que que fue el salvador pues de la noche pero entonces es eso esa esa es la escena que te digo que la gente quiere que se haga eso así en en el en el en el salón y hay que pagarle pues un poquitico más al notario y hay que darle su pedazo de torta y su y su copa de champaña también porque el mano va a ir hasta allá sin llevarse su pedazo de torta tampoco así sea que se lo empaquen en aluminio pero así es yo he yo he asistido ya a algunos matrimonios y he asistido a dos dos o tres que fueron así con con el notario en el salón interesante el asunto y así como se celebra el matrimonio pues entonces también se dan los divorcios de mutuo acuerdo el notario solamente puede realizar divorcios siempre y cuando sean de mutuo acuerdo si los divorcios son contenciosos de pelea no se pueden celebrar por parte de este de este del 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 notario y ese divorcio de mutuo acuerdo si hay hijos menores de edad ojo con este dato muchachos pilas si hay hijos menores de edad el divorcio tiene que estar acompañado de acuerdo sobre visitas custodia y alimentos además del divorcio y no solo tiene que estar acompañado por el acuerdo de custodia de visitas y alimentos sino que desde el poder tiene que decirlo entonces el poder que le otorgan a uno como abogado para realizar un divorcio de mutuo acuerdo parece la demanda porque dice visitas 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 es el padre visitará custodios vivirán con la madre alimento se pagará como sumo de alimentos tanto que cubre educación vestido tan cada mes de esta forma entonces termina siendo un poder de cinco páginas como si fuera la demanda y es porque dentro del poder se exige por la superintendencia y notaria del registro que vaya el acuerdo de divorcio visitas custodia de alimentos se exige que sea de esa forma el el poder y luego en la en la en la escritura vuelve y se transcribe lo mismo si el mismo asunto y una vez establecido pues el divorcio se debe registrar para anular ese registro civil de matrimonio y en el en el registro civil de cada uno de los de los contrayentes si además de eso como hay menores de edad también hay que mandar esto a defensor de familia y él tiene que dar el visto bueno siempre que haya menores de edad dentro del proceso sea lo que sea siempre hay que mandar a defensor de familia sea en juzgado sea en notaría sea donde sea el defensor de familia siempre va a dar el visto bueno alguien iba a hacer una pregunta profe yo en el caso de de los matrimonios celebrados ante notaría para para realizar ese divorcio de mutuo acuerdo hay que ir a la misma notaría donde se casaron no se pueden divorciar en cualquier notaría no tiene problema de ese círculo no 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 en cualquier parte de Colombia puedes divorciar no tiene problema porque puede ocurrir que las personas ya no estén domiciliados ahí entonces acuérdese que para establecer la competencia en caso de divorcio decimos que será competente el juez en ese caso notario del último domicilio de la pareja si al menos alguno lo conserva si al menos uno de los dos cónyuges conserva ese domicilio si no si cada uno vive por aparte puede hacerse en el domicilio del demandado en este caso no hay domicilio del demandado o sea que puede hacerse en el domicilio de cualquiera de los dos cónyuges entonces entonces qué pasa si se casaron aquí en Medellín pero el señor se fue a vivir a Bogotá y el señor quiere que se haga el divorcio en Bogotá no tiene problema lo que sí es que se registra en la misma notaría donde se registró para que ahí se elimine el registro civil de matrimonio y se cree la anotación en el registro civil de cada una de esas personas diciendo que ya están divorciados entonces eso frente a lo que es pues el el divorcio y así como venimos hablando del matrimonio pues también hablamos de la unión marital de hecho el notario hace la escritura pública que se llama escritura pública declarativa de unión marital de hecho donde los compañeros permanentes declaran que han formado una unión marital de hecho y desde qué día y cuáles son sus efectos listo esto es para los que no se quieren casar el problema es que está creado como una escritura pública que parece una escritura pública de matrimonio entonces uno dice hombre pero si la persona no se quiere casar precisamente por no por no realizar toda la parafernalia pues no tiene mucho sentido que hagan una escritura pública en el mismo sentido como si fuera un un matrimonio pero pues ahí está si por cualquier circunstancia los compañeros permanentes quieren declarar que lo son que son compañeros permanentes y que han formado una unión marital desde el día X pues pueden ir ambos compañeros permanentes y hacerlo mediante escritura pública seguimos una pregunta para capitulaciones en uniones maritales de hecho se deben realizar antes de configurarse los dos años sí se dice que las capitulaciones a diferencia de las matrimoniales que las capitulaciones maritales se pueden realizar incluso ya estando empezada la convivencia porque es un acto pues diferente al matrimonio pero sí sí se pueden realizar y se hacen igualitas que las otras es decir se tienen que hacer por escritura pública y se hacen con las mismas funciones sería exactamente igual eso es lo que cambia el nombre que ya no se van a llamar capitulaciones matrimoniales sino capitulaciones maritales pero de resto son exactamente las mismas también se hace la cesación de efectos civiles de la unión marital de hecho que esto es algo nuevo esto es algo que no 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 tenía aplicación y es y es muy novedoso ¿qué es lo que ocurre? cuando se celebra el matrimonio como el matrimonio es un acto formal para la terminación del matrimonio también se necesita un acto formal porque en derecho las cosas se deshacen como se hacen entonces para ese acto formal llamado matrimonio donde el cual se celebra un contrato matrimonial ante un notario un juez o un ministro religioso especializado así mismo se tiene que realizar un acto formal que se llama divorcio o cesación de efectos civiles para lo que es el matrimonio religioso pero con la unión marital de hecho esto es un acto consensual y ese acto consensual hace que la terminación también sea consensual entonces ¿por qué razón hay un acto que dice cesación de efectos civiles de la unión marital si se supone que eso es un acto consensual esto se debe a que la unión marital como está concebida hoy en día no es un estado civil no lo es ¿por qué no lo es? una sencilla razón los estados civiles tienen una reserva legislativa es decir que solamente pueden ser creados modificados o extinguidos por el legislador y el legislador no ha sacado una ley donde diga que la unión marital de hecho forma un estado civil es decir todos sabemos que sí lo forma todos sabemos que sí es un estado civil todos lo tenemos supremamente claro pero no hay una ley que nos corrobore eso si no hay una ley y se dice que los estados civiles solamente pueden ser creados modificados o extinguidos por el legislador pues no es un estado civil punto aunque todos pensamos que sí lo es pero realmente legalmente no lo es entonces hace algunos años en una sentencia de la corte suprema de justicia una sola sentencia ni siquiera tres una se menciona por parte de uno de los magistrados que la unión marital de hecho se asemeja al estado civil de casados dice que se asemeja no dice nada más a partir de ahí se empezaron a crear una cantidad de teorías diciendo que el estado civil perdón que la unión marital de hecho es un estado civil y entonces empezó a actuar de una manera muy extraña en colombia porque nosotros somos un país exégeta para que no digamos pendejadas un país que se fija en la raya punto coma el artículo el inciso el numeral nos gusta tenerlo todo así pero súper regulado y sin embargo acá llega un magistrado y menciona esto se asemeja al estado civil de casado y a partir de ahí todo el mundo ya es un estado civil y empezamos a actuar conforme entonces empiezan los jueces y los notarios que si usted va a hacer por ejemplo una sucesión y tiene un compañero permanente le empiezan a uno pedir el registro civil de la unión marital de hecho y uno pero pero espérate como que registro civil si no hay sino registro civil de matrimonio el otro no existe no pero como que no si es un estado civil tiene que estar registrado civilmente y entonces empezó a generar un problema con eso y entonces empezaron a exigir registros civiles y de hecho hoy en día se hace en el libro de varios pero por si fuera poco después de eso se dijo no momentico pero entonces si hay registro civil entonces debía haber también una cesación de efectos civiles claro porque entonces necesitamos saber cuándo se termina es que es un acto consensual entonces cuando las partes quieran que se vayan y se acaben y cada uno para su casa y entonces ah no 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 pero hay que verte los títulos públicos porque es un acto formal pero no solo eso sino que vamos todavía más allá y entonces hoy en día estamos diciendo que se pueden aplicar las reglas de el artículo 54 de 154 del código civil y las reglas del 411 frente alimentos démen un segundo pregunta usted no está grabado entonces en el mismo en el mismo orden de ideas pues se ha creado esa idea de que de que son un estado civil las uniones maritales lo cual vuelvo y repito todos sabemos que sí todos sabemos que tienen todos los efectos y es igualito tal que un estado civil pero si nosotros ponemos la regla de que los estados civiles solamente los puede crear el congreso pues entonces a ver para qué pusimos la regla entonces sí yo sí soy frente a eso es decir si tenemos una regla que dice eso pues hay que respetar lo que dice la regla pues para eso la creamos si no pues entonces no entonces fijémonos en otra regla pues o sea creemos otra regla ya decimos que los estados civiles se pueden crear de cualquier forma listo entonces se puede hacer hoy en día una cesación de efectos civiles así como se hace para el matrimonio que se hace la cesación de efectos civiles del matrimonio religioso o el divorcio porque en realidad es lo mismo pues para el matrimonio civil pero frente a la unión marital sí y entonces se habla de que incluso podemos hablar de las mismas causales del artículo 154 que es el artículo que nos habla de las causales de divorcio y que podemos incluso extenderlo hasta la sanción del artículo 411 del código civil que es el que nos habla de los alimentos donde se dice que se le debe alimentos del cónyuge culpable al inocente entonces que en ese mismo orden de ideas nosotros podemos hablar de causales que generan culpabilidad de la ruptura de la unión marital de hecho y de esa clase de alimentos que estaban reservados únicamente para los que han contraído matrimonio algo pues supremamente adelantado o sea me parece a mí que eso ya estiran un lance muy muy largo porque es que está bien pensar que es un estado civil pero también le vamos a adjudicar las mismas causales de divorcio y vamos a generar la culpabilidad y vamos a o sea eso sí ya es irse muy allá eso sí es empezar a legislar al son de al son de nada porque las sanciones en Colombia todas las sanciones son de derecho expreso y estricto las sanciones tienen que estar contempladas en la ley la tipicidad de los delitos acuérdese atac sí la conducta típica antijurídica y culpable y la tipicidad es clave pero entonces usted me está diciendo que hoy en día porque un magistrado dijo en una sentencia es que que hubieran sido tres pues uno dice no es que es precedente judicial pero en una sentencia que se asemejan al estado civil usted va a aplicar la sanción que trae para el para el matrimonio de pagar alimentos vitalicios del cónyuge culpable al inocente te va a aplicar una sanción vitalicia al son de los tamarindos pues para mí un adefesio total es que las sanciones tienen que ser de derecho usted alguna vez ha visto adefesios así sí 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 yo los he visto que los piden y los hacen y he visto que los concedan que uno se queda como no es que en derecho uno ve unas cosas que hágame el bendito favor porque en Colombia no hay una claridad acerca de cuál es el sistema procesal que nosotros tenemos o el sistema legal en general que tenemos es decir a nosotros nos gusta la exégesis ay no qué tal no la exégesis ay no nada 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 somos exégetas no hablemos pendejadas nos gusta la ley la raya el punto la coma eso sí olvídese pues aquí no hablemos pendejadas a nosotros nos gusta eso nos gusta que todo esté escrito pues para que no digamos pendejadas sí pero sin embargo uno ve que algunos funcionarios algunos abogados y algunos jueces actúan como si estuviéramos en un sistema consuetudinario tipo Estados Unidos donde los jueces son los que van creando el derecho y allá en Estados Unidos por ejemplo usted no dice señor juez le solicito que condene conforme al artículo ta 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 del código ta 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 según la suma que dice ahí no usted le dice señor juez le solicito que usted actúe conforme al caso Madison versus el estado donde se dijo que tal y tal cosa sí porque el juez es el que va creando el derecho a medida que se van resolviendo los casos entonces usted le dice hagamos como hicieron acá en este caso hagamos como hicieron en este otro caso hagamos como hicieron en este otro caso sí y aquí parece como que tenemos un híbrido porque entonces para algunos temas queremos actuar de esa forma queremos tomar decisiones conforme a la costumbre conforme a la jurisprudencia conforme a al precedente judicial y en otros casos queremos ser totalmente exégetas y fijarnos en el punto la coma la raya sí por ejemplo en temas de penal entonces si la ley dice que usted tiene 36 horas para legalizar la situación jurídica son 36 horas si usted se pasa 30 segundos adicionales ya no funciona y tiene que quedar libre pero es que pero es que nada si se cumplen la fecha tal en ese día exacto se acabó y no hay lugar a nada más pero 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 nada más sí entonces ahí si nos pasamos de exégetas y en otros lados no entonces lo que yo digo es bueno pero entonces que nos definimos que por qué lado pues nos definimos o por acá o por allá sí entonces nos gusta hacer el derecho estricto y escrito o nos gusta es el presidente judicial o cómo es que es el asunto entonces porque por ejemplo para mí pedir una causal de cesación de efectos civiles para la unión marical de hecho y pedir la culpabilidad para mí es una defesio para mí es totalmente fuera de lugar y no 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 habría lugar a eso como está considerado hoy en día ya es un acto consensual y de manera consensual ya o sea que quiere decir que uno se va de la casa y ya y sigue así y que no hay lugar a condenar alimentos del compañero culpable al compañero inocente para mí pues estamos hablando de mi punto de vista personal pero como les digo yo sí lo he visto yo sí lo he visto es más se las pongo de otro lado resulta que está haciendo carrera la responsabilidad civil contractual para el matrimonio perdón como así cuando usted celebra un contrato civil o comercial y se genera algún perjuicio por la ejecución del contrato usted puede cobrar los perjuicios y las indemnizaciones que sean necesarias por el perjuicio que se ocasionó con la celebración de ese contrato ¿sí? con perdón con la ejecución del contrato eso es lo que se llama responsabilidad civil contractual ¿sí? como por ejemplo yo estoy dando clase ahí en la universidad y de pronto se cae una lámpara del techo y me descalabra y me genera a mí cualquier cosa y hay una responsabilidad civil contractual bueno en este caso sería responsabilidad laboral pues pero el tema es el mismo estamos desempeñando un contrato en ese caso el contrato de trabajo y pues eso no puede pasar se me da un perjuicio y lo puedo demandar por eso y en el mismo sentido se ha dicho un momentico el matrimonio es un contrato y como contrato que es el matrimonio ¿quién quita que yo no pueda demandar por una indemnización de perjuicios si usted rompió el contrato y usted es culpable de romper el contrato y entonces ha hecho carrera de que además de poder cobrar los alimentos que se deben del inocente y del culpable se pueda pedir indemnización de perjuicios cualquiera que hayan sido causados con la ruptura del matrimonio yo sinceramente me quedo con eso pues así como pero lo he escuchado o sea es algo que es que está haciendo carrera por ahí pero bueno eso no sería como sancionar lo mismo dos veces porque para eso no están las sanciones o sea eso no eso que pero le digo pues que lo he visto si entonces a ver busquemos aquí en google a ver si me aparece algo responsabilidad civil por el divorcio vean aquí vi esto es una una tesis no sé de alguien de la universidad libre de colombia y mire el título responsabilidad civil por los daños derivados del divorcio si entonces o sea lo que le digo no es un tema loco y miren aquí en safari vea responsabilidad civil por los daños la unilibre este es el artículo esto que es responsabilidad civil derivada del divorcio pagar la pagar la culpa matrimonio divorcio y responsabilidades esto es un artículo científico del externado al artículo del externado ya vea de cielo que también es otra base de datos científica daños y superficies derivados del divorcio o sea miren que vea ámbito jurídico vea o sea es o sea así está mire aquí está el artículo vea es un artículo científico publicado acá mira aquí hay otro o sea es lo que les digo esto ha hecho carrera y entonces vea a ver miremos aquí rápidamente que dice en ámbito jurídico dice en estos días ha estado debatiéndose el tema concerniente la posibilidad de reclamar la indemnización de perjuicios dentro de los procesos de divorcio de matrimonio civil de cesación de efectos civiles del matrimonio religioso o de separación de cuerpos cuando en la relación de familia han ocurrido actos de violencia física o psíquica que han generado algún daño algún daño al otro miembro de la pareja el debate lo suscitó una sentencia de tutela de la sala civil de la corte suprema de justicia el pasado 25 de julio en el minuto de qué año es 2017 profe dígame haciendo una alusión al comentario que hacía la compañera de la eventual violación al non-being sin idem por juzgar un hecho dos veces pues pienses en un caso en el que el matrimonio se acaba alegando la causal de que la persona está despilforrando el patrimonio digamos porque en apuesas o porque es muy borrachín pero de otro lado se reclaman perjuicios por violencia física entonces ahí no habría non-being ah sí responsabilidad civil siguiendo los principios valores y derechos que postula la carta en esta providencia la sala civil reconoce que únicamente el canon 148 del estatuto sustantivo civil obliga al cónyuge de mala fe cuando dio lugar a la nulidad del matrimonio indemnizar al otro todos los perjuicios que le haya ocasionado en la sentencia la corte hizo lo que llamó su propia interpretación ojo con esto desde los artículos 2341 y siguientes del código civil basada en la supremacía de las normas constitucionales para no desamparar al cónyuge compañero permanente o compañero de víctima perdón de la intempestiva irregular o arbitraria ruptura del vínculo jurídico que lo ata con el otro integrante de la relación obligatoria causante del finiquito en la ratio decidente instruyó que los jueces deben analizar las causales de divorcio probadas para determinar si hay lugar a decretar alguna medida resarcitoria a favor del consorte que percibió algún daño por la ruptura del vínculo matrital ocasionada por su expareja y agregó están facultados los juzgadores a adoptar disposiciones ultra y extra petita oígame esta belleza conforme se autoriza en el parágrafo primero de la regla 281 del código penal del proceso oígame esta belleza están facultades para adoptar disposiciones ultra y extra petita si no se lo hayan pedido entonces ahí es lo que le digo yo espérese espérese entonces cuál es el sistema en el que vivimos papá es decir los jueces crean el derecho y vamos a estar en un sistema como en Estados Unidos donde se va creando el derecho a medida que se van dando las relaciones que no hay problema Estados Unidos funciona desde hace desde 1776 que son un estado digamos independiente entonces uno dice listo bueno allá ha funcionado y ese no es el único país del mundo pues que tiene un sistema así entonces uno dice listo ok y allá funciona listo si vamos a pertener al sistema listo pertenecemos pero es que nosotros venimos de un sistema diferente nuestro sistema es netamente escrito basándose en lo que está escrito entonces aquí me parece a mí que se están haciendo unas interpretaciones que 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 comento si te respondo resulta que hay violencia intrafamiliar cierto y la causal de divorcio es violencia intrafamiliar una cosa es el castigo que produce el penal o que o que persigue el el derecho penal por la comisión de una conducta consagrada dentro de la ley como delictiva y entonces ahí se impondrán unas sanciones privativas de la libertad o económicas o las que contenga el 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 código penal ya pero además de eso está la circunstancia del divorcio entonces que se ha dicho en materia civil que si usted demuestra alguna de las causales del artículo 154 que generan culpabilidad que son las relaciones sexuales extramatrimoniales la eh violencia intrafamiliar el consumo de sustancias alucinógenas o embriagantes de manera habitual la perversión del cónyuge de los hijos el incumplimiento de los deberes conyugales las otras son mutuo acuerdo separación de cuerpos pena privativa la libertad creo que ah no enfermedad grave incurable y siempre me olvida la otra ¿cuál? la de la de desfilfarar el patrimonio que no sé cómo es que se llama bueno entonces las otras que le mencioné son las las que generan culpabilidad entonces ¿qué es lo que pasa? se ha establecido que en el caso de que usted demuestre cualquiera de esas que generan culpabilidad vamos a decir la violencia intrafamiliar ¿cuál es la sanción desde el derecho de familia? el pago la condena en alimentos vitalicia del cónyuge culpable al inocente entonces yo le tengo que pagar unos alimentos vitalicios a la persona a la que le realicé pues digamos ese mal ¿cierto? esos alimentos vitalicios no dependen de la necesidad del alimentario porque cuando hablamos de cuota alimentaria siempre que se hable de cuota alimentaria se analizan dos presupuestos la necesidad del alimentario la necesidad de los alimentos y la capacidad de pago si desaparece la necesidad yo no tengo que pagar o si desaparece la capacidad yo no tengo que pagar ¿sí? solamente voy a tener que pagar alimentos en los casos en los que tengamos las dos variables que haya necesidad del alimentario y capacidad de pago del alimentante si yo tengo esas dos variables entonces sí vamos a hablar de obligación alimentaria en este caso es diferente porque en el caso del matrimonio no funciona así sino que es si hay culpabilidad usted está condenado a pagarle al otro así el otro se case se gane el baloto sea multimillonario y usted se gane un mínimo le toca pagarle alimentos porque es una sanción ¿listo? entonces ya ahí se supone que usted está pagando por la embarrada que hizo esa fue la sanción que a usted se le impuso por haber puesto esos cachos por haberle pegado por haber hecho eso además de que sin el derecho penal pues se llegaron se llevó pues a cabo un proceso y hubo sanción de otra naturaleza pero usted me está diciendo que además de eso le va a poner a la persona a resarcir los perjuicios que se hubieran causado yo entiendo de dónde sale la norma y entiendo la razón de que exista pero entonces ahí es donde volvemos al mismo asunto espérense pero entonces ¿cómo es que estamos funcionando entonces? ¿cómo es que es el sistema? porque entonces si nosotros empezamos a cambiar las reglas cuando nos da la gana pues entonces eso a mí me parece que se va volviendo es peligroso ah no es que vamos a funcionar es con base en esto en un precedente en un sistema más consuetudinario ah listo no hay problema listo ya si esas son las reglas no hay problema yo lo entiendo ¿por qué? porque vamos a suponer que es violencia intrafamiliar y la persona golpea a la persona y le genera unas secuelas le genera unos daños moral y todo sí pues uno podría hablar perfectamente de una indemnización por responsabilidad civil contractual al final causa un contrato también entonces el punto es ese que no hay claridad al respecto se puede resolver con una ley ya si sacamos una ley donde se diga cuáles son las sanciones y cómo se tasan y qué es lo que se puede pedir para ciertas causales perfectamente perfectamente se puede hacer pero ahí les dejo pues esa esa perla de que ocurre y estamos hablando del matrimonio que tiene unas causales claras que tiene unas sanciones claras y la unión marital qué si nosotros extrapolamos eso a la unión marital entonces qué responsabilidad extracontractual entonces hablamos de responsabilidad civil extracontractual porque no es un contrato sino es un acto consensual espéreme y entonces usted podría pedir cosas como la pérdida de oportunidad porque como yo me rejunté con usted perdí la oportunidad de rejuntarme con pues ahí hay unas cosas bien jodidas o sea se puede se puede regular yo no estoy en contra de que se regule pero pero que se regule pues o sea que es alguna ley que diga como es no no que un juez le parece y entonces nos saca aquí su lo que él opina y entonces ya listo palabra del señor te la vamos no 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 un momentico si si eso lo hace el legislador listo ok es que esas son las nuevas reglas pero pero ahí le dejo pues entonces responsabilidad civil contractual y extracontractual para el matrimonio y la unión marital respectivamente tema bien interesante para una tesis ¿no? pero sabrosón incluso de yo incluso me va a ver me arriesgaría a decir que incluso eso puede ser una tesis de doctorado las tesis de doctorado implican la creación de nuevo material la creación de un conocimiento nuevo ¿sí? eso puede ser un conocimiento nuevo interesante el asunto y continuemos entonces ya saben esto de la cesación de efectos civiles de la unión marital de hecho ¿a qué es que se refiere? este yo lo dejaría como con símbolo interrogante o como con o como con estrellita ¿sí? porque esto todavía no está muy claro que si se pueda que no se pueda sí ahí está regular particiones de bienes cuando se van a hacer liquidaciones de sociedades conyugales o repartir el patrimonio antes de de hacer digamos la liquidación como tal a eso nos estamos refiriendo sucesiones de mutuo acuerdo todas las sucesiones sin importar la cuantía se pueden realizar siempre y cuando sean de mutuo acuerdo si son contenciosas al igual que los divorcios no se pueden realizar tienen que hacerse en juzgado exclusivamente el reconocimiento de hijos extramatrimoniales también se puede hacer en la notaría el reconocimiento y se traslada esto al registro civil de cada persona y yo me devuelvo esas son las funciones de la notaría porque estábamos analizando los colaboradores de la justicia entonces lo primero que estábamos viendo era este que son las notarías vamos a pasar rápidamente para terminar en la clase de hoy mirando las competencias de las comisarías y las defensorías que son muchas entonces simplemente vamos a pasar leyendo los diferentes cuadritos que les voy a mostrar de las diferentes competencias que están tomadas de estas leyes en específico recordemos estamos hablando de los colaboradores de la jurisdicción de familia porque dijimos que esta es la jurisdicción de familia juez municipal en única municipal en primera juez de familia en única juez de familia en primera juez de familia en segunda el tribunal y la sala esta es la jurisdicción de familia al completo que es esto pero además estamos viendo los colaboradores de la jurisdicción de familia empezamos por acá con las notarías y vamos ahora a pasar a hablar de las comisarías listo comisarías de familia pilas muy bien entonces cuáles son las facultades o cuáles son las competencias de las comisarías de familia garantizar proteger restablecer y reparar los derechos de los miembros de la familia conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar dentro de la ley 1098 del 2006 se establece la el proceso administrativo de restablecimiento de derechos ese proceso se da para como su nombre lo indica restablecer los derechos que han sido vulnerados o que están en peligro de vulneración de los menores de edad y de los miembros de la familia y para ello se pueden tomar diferentes acciones por ejemplo para los menores de edad lo más drástico que se puede hacer lo último que se hace es declarar la adopción donde se dice esta persona no puede permanecer más en esta familia porque se le están vulnerando sus derechos se le van a vulnerar todavía más no puede permanecer es necesario buscarle una nueva familia eso es lo más drástico lo último que se hace pero antes de eso hay muchas cosas amonestaciones citar a los padres a cursos retirar a esa persona temporalmente del núcleo familiar y ubicarlo con algún familiar o en un hogar de paso o en un hogar sustituto mientras se resuelve el problema en fin pero no solo eso sino que también existe restablecimiento de derechos de otros miembros de la familia por ejemplo de la mujer gestante de la mujer cabeza de familia etcétera sobre todo en casos de violencia intrafamiliar recibir las denuncias y tomar las medidas de protección en los casos de violencia intrafamiliar entonces ellos además de recibir la denuncia y realizar los procedimientos administrativos que la ley les otorga para la violencia intrafamiliar también les incumbe compulsar copias a la fiscalía para que la fiscalía general de la nación investigue y acuse si es el caso a la persona que ha cometido actos de violencia intrafamiliar listo definir provisionalmente sobre la custodia y cuidado personal la cuota de alimentos y la reglamentación de visitas de los niños niñas y adolescentes en las comisarías de familia yo puedo solicitar conciliaciones para este tema para perdón para hablar de alimentos custodia visitas de menores de edad qué pasa si se pide una conciliación en comisaría pero los padres no se ponen de acuerdo ellos tienen un conflicto muy fuerte y no no se pusieron de acuerdo ni en los alimentos ni en las visitas ni en nada entonces ese comisario tiene la potestad de establecer unas visitas y unos alimentos provisionales mientras eso se resuelve en juzgado él va a fijar unos límites o unos parámetros para ver cómo se realizan esas visitas cómo está regulada esa custodia cómo se deben pagar esos alimentos de manera provisional hasta que el juez de familia bien sea que ratifique lo mencionado por el defensor o las modifique modifique el régimen de manera sustancial pero entonces él tiene la facultad de establecerlo de manera provisional esa es la ventaja y la razón por la cual uno casi siempre le dice a las personas denuncie en comisaría de familia o intente la conciliación en comisaría de familia porque si usted intenta la conciliación de los alimentos de la custodia de las visitas por otro lado digamos en el consultorio jurídico de la universidad que también se puede si los padres no se ponen de acuerdo ya cada uno se va y se levanta el acta de no acuerdo y no hay nada pero en cambio en comisaría de familia si los padres no se ponen de acuerdo el comisario de familia tiene la obligación de establecer de manera provisional esos regímenes entonces a eso es a lo que nos estamos refiriendo ¿listo? Continuamos fijar cauciones de comportamiento conyugal en las situaciones de violencia intrafamiliar entonces se pueden poner cauciones como por ejemplo órdenes de restricción orden de vivencia de convivencia separada acompañamiento por entidades expresas para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar etcétera iniciar adelantar y fallar las acciones con miras e imponer medidas de protección a favor de las víctimas de violencia en el interior de la familia y el subsiguiente seguimiento lo mismo que venimos mencionando adelantar actuaciones de policía judicial sobre todo en los temas de menores de edad recibir denuncias penales por el delito de violencia intrafamiliar y recibir denuncias penales por delitos contra niños niñas y adolescentes para compulsar las copias de la fiscalía y además iniciar los procesos de restablecimiento de derechos que ya les mencioné anteriormente entonces eso es la competencia de las comisarías de familia quien tiene alguna duda acerca de esto muy bien entonces ese es el segundo cierto estamos acá en uy estamos acá en las comisarías de familia ahora vamos a hablar de la defensoría de familia competencia del defensor de familia todo esto está sacado extraído de la ley 1098 de 2006 básicamente lo que yo hice fue coger el artículo de la competencia de los defensores de familia y trasladarlo a un cuadro para que se vea un poquito más audiovisual el asunto entonces primero adelantar de oficio las actuaciones necesarias para prevenir proteger garantizar y restablecer los derechos de los niños niñas y adolescentes cuando se tenga información sobre su vulneración o amenaza segundo adoptar las medidas de restablecimiento establecidas en la presente ley cual ley 1098 de 2006 para detener la violación o amenaza de los derechos de los niños niñas y adolescentes emitir los conceptos ordenados por la ley en las actuaciones judiciales o administrativas cuando en los juzgados se les solicita a el defensor de familia que emita un concepto acerca de por ejemplo la salud mental y física de una persona o que emita un concepto técnico acerca de de X cosa ¿cierto? entonces a eso es a lo que se hace referencia con esa con esa competencia ejercer las funciones de policía señaladas en este código porque además de las funciones que tenga el comisario el defensor de familia también tiene unas funciones de policía sobre todo en lo respectivo o en lo concerniente a los menores de edad por el sistema de responsabilidad penal para adolescentes que también está establecido en esa ley 1098 quinto dictar las medidas de restablecimiento de los derechos para los niños niñas y adolescentes menores de 14 años que cometan delitos porque tenemos el sistema de responsabilidad civil el sistema de responsabilidad penal para adolescentes que es cuando personas entre los 14 y los 18 años cometen delitos entonces se hace un sistema penal solo para ellos pero y entonces ¿qué pasa cuando los delitos son cometidos por personas menores de 14 años? ¿ahí qué hacemos? entonces en ese caso es cuando debe intervenir el defensor de familia porque cuando hay un menor de edad menor de 14 años que comete delitos no se busca penas privativas de la libertad ni castigo para esa persona sino restablecer los derechos porque se dice que si ese niño está robando matando o haciendo cualquier otra cosa pues es que a él se le han vulnerado los derechos para que esté en esa circunstancia para que una persona esté robando en la calle de menos de 14 años es porque algo no está funcionando ¿sí? quinto dictar las medidas de restablecimiento de los derechos para los niños y niños y adolescentes penales sexto asumir la asistencia y protección del adolescente responsable de haber infringido la ley penal ante el juez penal para adolescentes entonces ellos actúan dentro de ese proceso para garantizar los derechos de ese de ese adolescente que son las personas mayores de 14 y menores de 18 séptimo conceder el permiso de salida del país a los niños niñas y adolescentes cuando no sea necesaria la intervención del juez esto es en casos en los que se necesite permiso de salida del país pero no no son los padres los que lo conceden sino que por ejemplo hay un curador y se necesita el permiso de salida del país porque si los padres están vivos y ejercen la patria potestad los padres son los que deben ejercer ese permiso los que deben ir ante la notaría y realizar un permiso escrito de salida del país que tiene una vigencia de 30 días no más y para salir del país se presenta migración Colombia en el aeropuerto o en la terminal donde se vaya a salir y qué pasa si los padres no están de acuerdo si uno se lo quiere llevar de vacaciones a España y el otro no no está de acuerdo con eso entonces se puede solicitar al juez que resuelva ese conflicto para que el juez determine si se da el permiso de salida del país o no pero existen otros casos donde es necesario un permiso de salida del país pero el juez no puede actuar dentro del proceso entonces ahí es cuando nos referimos a este punto octavo promover la conciliación extrajudicial en los asuntos relacionados con los derechos y obligaciones entre cónyuges compañeros permanentes padres e hijos miembros de la familia o personas responsables del cuidado del niño niña o adolescente conciliaciones en este aspecto noveno aprobar las conciliaciones en relación con la asignación de custodia y cuidado personal del niño el establecimiento de relaciones materno o paterno filiales la determinación de cuota alimentaria la fijación provisional de residencia separada la suspensión de la vida en común de los cónyuges o compañeros permanentes la separación de cuerpos y de bienes del matrimonio civil o religioso las causas las cauciones de comportamiento conyugal la disolución y liquidación de la sociedad conyugal por causa distinta de la muerte del cónyuge y los demás aspectos relacionados con el régimen económico del matrimonio y de los derechos sucesorales sin perjuicio de la competencia atribuida por la ley de los notarios ¿qué es eso? ahí es donde está la competencia de ese visto bueno que yo les estaba diciendo de esa aprobación que les estaba diciendo ese es el punto entonces básicamente siempre que hayan menores de edad dentro de un proceso se tendrá que ir al defensor de familia para que él apruebe o por el contrario niegue ese visto bueno acerca de cualquiera de estos de estos temas que hemos mencionado décimo citar al presunto padre con miras al reconocimiento voluntario del hijo extramatrimonial nacido que esté por nacer y en caso de producirse extender el acta respectiva y ordenar la inscripción o corrección del nombre en el registro del estado civil once promover los procesos o trámites judiciales a que haya lugar en defensa de los derechos de los niños niñas y adolescentes e intervenir en los procesos en que se discutan los derechos de estos sin perjuicio de la actuación del ministerio público y de la representación judicial a la que haya lugar doce representar a los niños niñas y adolescentes en las actuaciones judiciales o administrativas cuando carezcan de representante o este se haya ausente o incapacitado o sea la gente o amenaza de o sea agente de la amenaza o vulneración de derechos trece fijar una cuota provisional de alimentos cuando no se logra la conciliación catorce declarar la situación de adoptabilidad en que se encuentra un niño niña o adolescente autorizar la adopción en los casos previstos en la ley dieciséis formalizar la denuncia formular la denuncia penal cuando advierta que el niño niña o adolescente ha sido víctima de un delito ejercer las funciones atribuidas en el artículo setenta y uno de la ley novecientos seis que es el código de procedimiento penal dieciocho asesorar y orientar al público en materia de derechos de la infancia de la adolescencia y de la familia y diecinueve solicitar la inscripción de un niño la corrupción modificación o cancelación de su registro civil ante la dirección nacional de registro civil de las personas siempre y cuando dentro del proceso administrativo restablecimiento de sus derechos se pruebe el que el nombre y sus apellidos no corresponden a la realidad de su estado civil y a su origen biológico sin necesidad de acudir a la jurisdicción de familia listo esas son todas las funciones de notarías ya las vimos comisarías de familia y defensorías de familia entonces ya con esto completamos nuestro recorrido por estas colaboradores de la jurisdicción de familia solamente nos faltan lo referente a centros de conciliación consultorios jurídicos de las universidades y las personerías municipales que básicamente estos últimos tres están encargados de celebrar conciliaciones o de representar a las personas o asesorarlas jurídicamente para temas relacionados con derecho de familia entonces usted puede dentro de los centros de conciliación legalmente establecidos conciliar cualquier tema de familia que sea conciliable como visitas custodias alimentos divorcio liquidación de sociedad conyugal formación de unión marital de hecho etcétera en las consultorios jurídicos de las universidades le pueden tramitar a las personas gratuitamente algunos casos que los llevan los estudiantes de último año que sean asuntos de mínima cuantía para personas que cumplen con los requisitos como que sean de bajos recursos si no pues al menos se lleva su asesoría gratuita en el tema aun cuando no se le pueda tramitar en los consultorios jurídicos pues están obligadas las personas a darle una mínimamente una asesoría jurídica a la persona que llega pidiéndole y en las personerías municipales también se puede solicitar ese apoyo e incluso las personerías municipales pueden instaurar las demandas a nombre de esas personas que llegan buscando esa ayuda listo entonces con eso ahora sí completamos todo nuestro ¿cómo lo llamamos? nuestra visión acerca de todo lo que es la jurisdicción de familia incluyendo los colaboradores que generalmente uno no los analiza en las otras materias del pregrado uno pasa por la competencia del juez de familia y si acaso el notario y nos fuimos pero es muy importante que en esta materia que se llama profundización por Dios pues profundicemos y miremos toda la jurisdicción de familia en su conjunto y que la analicemos toda y por eso nos paramos en algunos momentos a hacer unas explicaciones que era necesario tener para nuestra clase ¿quién tiene alguna duda de lo visto hasta hoy? Profe disculpa yo tengo una duda pues no no está como del todo conectada con derecho de familia pero quisiera saber cómo confluye en el trámite administrativo de violencia intrafamiliar y el trámite penal si el uno si son paralelos si el uno no es pues primero que el otro si se puede terminar un proceso y persiguen cosas diferentes porque por ejemplo por situaciones de violencia intrafamiliar yo puedo establecer un proceso de restablecimiento de derechos en el cual se defina que al niño o a la mujer es necesario sacarlos de ese ambiente porque se están vulnerando sus derechos e incluso con respecto al niño al menor de edad se puede llegar hasta declarar la adopción de esa persona pero ese es pues el último recurso o sea la adopción es como la bomba atómica cierto uno no es que alguien lo mira feo y ya tira una bomba atómica no cierto o sea lo último que se hace cuando el conflicto se salió de madres totalmente porque la gente a veces es muy alegre con el con la adopción y piensa que eso es así pues tan fácil como que ay ya cadótenlo es que vea lo dejaron solo cinco minutos mientras fueron a la tienda ya adopción para el pelado no 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 eso es lo último que se hace pero en esos casos se puede llegar hasta ese punto ¿cuál es la idea de ese proceso administrativo como su nombre lo indica restablecer los derechos es tratar de resolver el conflicto tratar de que los derechos que le han sido vulnerados se le restablezcan o que no se vulneren si era que estaban en peligro de vulneración tratar de prevenir daños que se pudieran causar o de remediar los daños que ya se están causando o de al menos de prevenir que se sigan causando y tratar de solventar los que ya se causaron ¿y cuál es la finalidad del proceso penal? mirar si se cometió un delito conforme a la ley y proceder a imponer el castigo que la ley consagra para ese para ese asunto ¿sí? pero donde se empiezan como a entrecruzar es que dentro del proceso penal si hay resarcimiento a la víctima eso puede disminuir o incluso excluir la responsabilidad penal si hay un resarcimiento a la víctima entonces ahí es donde se entrelazan porque en ese restablecimiento de derechos la idea es resarcir restablecer los derechos y de pronto en esa etapa del proceso penal también se puede buscar la misma finalidad y en caso de que se dé pues se puede resolver ese problema en conjunto si no entonces por el lado administrativo miramos qué es lo que podemos resolver cómo protegemos los derechos de las personas involucradas en ese tipo de cosas y por el lado del penal miramos si hay lugar a las sanciones de tipo penal por haberse incurrido en alguna de las actuaciones descritas en la ley como delictivas como la violencia ¿sí? entonces son dos procesos que se llevan a la misma vez generalmente es primero el de restablecimiento de derechos y de ahí se sale al proceso penal pero algunas veces funciona al revés porque algunas veces las personas primero llegan a la fiscalía poniendo las denuncias de violencia intrafamiliar se hacen las investigaciones y se dan cuenta del asunto y entonces ahí es donde se comunica la defensoría de familia para también iniciar los procesos de restablecimiento de derechos entonces no es necesariamente que uno empiece primero que el otro digamos que se pueden llevar simultáneamente y no vulneran el non viciniden como ya habíamos mencionado antes porque persiguen finalidades diferentes lo que están haciendo es diferente cada uno ¿sí? en uno buscamos digamos castigar por la comisión de una conducta consagrada como delictiva en la ley y en el otro lo que buscamos es proteger o garantizar o resarcir los derechos de las personas protegidas por este derecho de familia ¿listo? espero que haya quedado claro eso ¿alguien más tiene alguna otra duda? no profe por ahora no bueno entonces dejamos ahí nos vemos la próxima semana y ahorita más tardecito monto la clase a youtube listo chao muchas gracias por la atención listo profe hasta luego igualmente chao bye y